A través de redes sociales, este fin de semana se difundió un video en el que un hombre fue atropellado, o otro atropellado más, ahora por un cambio de transporte personal. Esto ocurrió en las calles de la zona Analco, en Ramos de Lisboa. No ponemos el momento preciso, bueno, afortunadamente también no se ve, mira, ahí está. El camión se abalanza en contra de esta persona que después, en la imagen posterior, se ve sobre el pavimento. Esto, el Analco, así se las gasta el Analco, dicen que es Barrio Bravo, fíjate, que se ha vuelto peligroso. La señora con un palo, no sé, ahí la de negro, no sé si tenga audio también este video, pero se escuchan gritos, básicamente se escuchan gritos. A ver, escuchamos primeramente el audio y luego les sigo contando lo que ocurrió para que usted pueda escucharlo también con nosotros. ¡No! ¡No! ¡Espérate! Sí, así es el video y nada más se escucha, gracias, no pasamos el momento del atropellamiento, ¿verdad? Pero se ha hecho viral en las redes sociales en las que llega ese transporte de la empresa Fed, si no me equivoco, en la Analco 2, en Ramos Arispe. ¿Sí es Fed? Sí es Fed. En el video se observa este grupo de personas que sostienen una riña cuando se observa que este camión impacta, bueno, se escucha, ¿verdad?, que impacta, no lo pudimos ver y quedó tirado, sobre la carpeta asfáltica. Una mujer se acercó a dar el auxilio al hombre mientras que se informó que el operador de la unidad aprovechó la confusión y momentos después se dio a la fuga. Estaremos dando seguimiento a través de la policía de Ramos a ver si hubo o no detenidos. No, mientras uno está descansando tranquilamente en la casa, oye, a gusto, viendo el fútbol, conviviendo con la familia, hay gente que es brava, se está peleando y a como del lugar, ellos imponen su ley. Esto en Analco 2, los que viven por allá, por aquel rumbo, por Analco, por Escorial, por aquellos rumbos, me podrán contar más detalles. Estaremos atentos también del parte de la policía de Ramos Arispe. Así es, impresionantes las imágenes que podemos observar el día de hoy y, bueno, como ya lo mencionas, habrá al pendiente de lo que mencionen las autoridades respecto a este hecho.